El proyecto ayudó a mejorar mucho mi vida, ya que aprendí gastronomía, técnicas básicas de cocina, una variedad de recetas, como el sushi con pollo y acelga, las albóndigas de brócoli, las tartas de verdura y también los emplatados. Luego vino un pequeño taller de habilidades para la vida, como el liderazgo, también la empleabilidad para elaborar un currículum y cómo prepararse ante una entrevista de trabajo. Luego aprendimos el emprendimiento en costos financieros, para saber y sacar nuestros precios y asegurar nuestras ganancias. Luego vino un taller con el licenciado, las habilidades digitales. Esto nos ayudó para utilizar bien los celulares con aplicaciones como Canva, ya que Canva tiene unas plantillas de mapas conceptuales para la tarea de la escuela. También para diseñar nuestros platos y recetas y publicar a las redes sociales. Norma Irene Quisbert es de la comunidad guaraní San Francisco del Inti, en el municipio de Yacuiba. Como ella, cientos de jóvenes del Chaco boliviano han encontrado en la gastronomía una nueva posibilidad de formación y de generación de recursos económicos. Manca ha llegado como dándonos una oportunidad, más que todas las jóvenes indígenas de nuestro pueblo guaraní. Las organizaciones CERDET, Conexión y Manca han generado un espacio de diálogo con autoridades municipales, empresa privada y de organizaciones sociales del Chaco atarijeño para trabajar alternativas para los y las jóvenes de la región. Es un gran logro, me siento muy satisfecha, muy feliz y vemos que realmente esta propuesta engloba muchas áreas para que los jóvenes se desarrollen, pues estamos funcionando. Entendimientos que no solamente van a generar un ingreso, sino que tienen que ser entendimientos que van a inspirar a otras personas a crecer con ustedes. Chicos y chicas han recibido formación integral en gastronomía. Tenían la cocina como eje, pero alrededor de ellas habilidades blandas, manejo de la tecnología y hasta criterios para incentivar el turismo. Ah, y las mejores propuestas han recibido Capital Semilla. Muy feliz, agradecida con las escuelas Manca por la oportunidad que nos da a jóvenes como emprendedores, como todos los jóvenes que nos hemos presentado. Feliz por ser una de las tres ganadoras. Feliz por ser una de las tres ganadoras. Gracias por ver el video.